Luego de un extenuante año de trabajo como conductora en Hoy, Galilea Montijo decidió tomarse un respiro con unas merecidas vacaciones al lado de su familia en Nueva York, el cual bautizó como su lugar favorito. La querida conductora compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que presumió lo chic de su estilo al lucir un abrigo azul y pasmina de animal print a juego con unos yeans oscuros y unas modernas botas. También aprovechó para posar al lado de llamativos murales y en las grandes avenidas con su esposo, el político y empresario Fernando Reina Iglesias y sus adorables hijos. ¡Feliz Navidad árbol de Navidad! Pásenla increíble, escribió Galilea en una de las fotos familiares, y los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, igualmente flaquita hermosa lanzando besos. Pásenla bonito. Bendiciones, vos mi princesa corazón palpitante. Por su parte, su esposo también ha compartido divertidas fotos del momento, y hasta abochorno a la conductora luego de que publicó una tierna foto en la que Galilea apareció totalmente dormida al lado de su pequeña al interior de un auto durante este mismo viaje a Nueva York. Seguramente estos días de diversión y esparcimiento harán olvidarse a Galilea de los rumores que se generaron recientemente, en los que los internautas aseguraron que la conductora se encuentra sufriendo de los síntomas de la menopausia, luego de que en una emisión de hoy fuera captada echándose airecito como si no hubiera un mañana. Con información de quién y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.